Independientemente de ser el bueno o el malo, uno puede convertirse en un auténtico apocalipsis si le das motivos para enfadarse. Y hablar de ello en los videojuegos no es algo diferente. Te presentamos el top de los 5 personajes más encabronables en los videojuegos. Dar patadas al televisor, destruir antigüedades variosas y hacer que le revienten el cráneo a cualquiera que le mire mal, son algunas de las cualidades de nuestro pequeño amigo Ricardo Díaz, quien es la perfecta imagen de Complejo de Napoleón. A pesar de su mal genio, ha conseguido emplearlo bien para llegar a uno de los escalones más altos de la mafia de Vice City. No me extraña que le llamen enano, cabrón. A diferencia de otros que explotan su rabia como un volcán a la mínima oportunidad, Max guarda la suya en su interior. Estamos hablando de un hombre que ha pasado por mucho dolor y sufrimiento. Luego de que asesinaran a su mujer y a su hija a sangre fría de la mano de una agencia secreta del gobierno, Max desata su furia en hondonadas de balas y mandíbulas rotas. Si el fuego tuviera cuerpo y las miradas pudiesen matar, obtendríamos a Akuma, el hijo de perra más cruel que haya entrado en el World Warrior Tournament. Si su apariencia no es suficiente con hacer que te cagues en los pantalones, su respiadado estilo de lucha podría mandarte directo al hospital o incluso a la tumba. Su nombre es la traducción del demonio, y a juzgar por el modo en que masacra a sus oponentes, se nota que esto es lo suyo. Con su piel de color rojo, ojos demoníacos y una tendencia a lanzar a sus oponentes por los aires, se podría decir que a Asura no le falta ningún hervor. Dejando una estela de sangre y sufrimiento de sus enemigos por haber asesinado a su mujer y secuestrado a su amada hijita. Se le podría comparar con el increíble Hulk. Cuando le tocan los huevos, se convierte en una masa de todo tipo de formas y colores. Conocido como el dios de la guerra, significa que no creo que te encuentres a Kratos haciendo castillitos de arena en la playa. Entre otros aspirantes, ha sido una batalla campal en Elysium por el título de la deidad más cabreada del universo. No falles a ella como has fallado a tu familia. Claro está que Kratos no es el único con la capacidad de destruir a sus enemigos, pero ¿ha habido algún otro que haya matado a tantos dioses? A propósito, nuestro momento favorito fue cuando Kratos asesina brutalmente a Poseidón. ¿A alguno le sigue apeteciendo ser un dios? Cuéntanos en la caja de comentarios cuál es tu momento favorito de esta franquicia. ¡Oh mierda Poseidón, te está mirando! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Haz la mierda! ¡Buenas noches! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy el Sergiote y quisiera darle las gracias a Zooming Games Español por darme esta oportunidad. Y sobre todo a ti por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like. Y si no te ha gustado, comenta en qué puedo mejorar. Y si quieres ver más trabajos míos, no olvides pasarte por mi canal. Ahí encontrarás doblajes al castellano, canciones y todo lo que me venga en gana. Haz clic en el icono para visitar el canal o visita el enlace que está en la descripción del vídeo. ¡No te arrepentirás! Un saludo y espero que nos veamos pronto. ¡Cuidaos mucho!